El presupuesto de Egresos 2017 aprobado por el Congreso de la Unión será ejercido con responsabilidad y eficacia en beneficio de la productividad de los trabajadores del campo, aseguró el Secretario de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa. Al participar en la reunión plenaria de diputados y senadores del Partido Verde, resaltó que el campo es factor de estabilidad y paz social, motivo por el que los recursos que llegan a él serán utilizados para impulsar su mecanización, innovación y tecnificación. Sin en lo que apoyar el sector rural es invertir en paz social y una mejor calidad de vida para los productores, ya que el campo es estratégico, origen y destino de las políticas públicas que impulsa la Zagarpa. Sobre lo que este año se alcanzará la meta de tecnificar 450 mil hectáreas de riego en el país de las 6 millones que existen como sistema de riego, cifra nunca antes vista. Esta superficie equivale a dotar de agua a 19 millones de personas. José Calzada afirmó que México está llamado a ser uno de los 10 principales productores de alimento. Hoy somos el doceado productor de alimentos en el mundo. Recalcó que el sector creció 4.2% durante el primer semestre de este año y las exportaciones agroalimentarias rebasaron los 15 mil millones de dólares en el mismo periodo, lo que ratifica el pronóstico de alcanzar ventas por 30 mil millones de dólares al finalizar el 2016.